¿Qué es el presupuesto de Trump? En fin, todo eso me pareció que era absurdo que el presidente Peña fuera la semana que entra a exponerse al mismo tipo de mala fe, usemos ese término, al que fueron expuestos Videgaray y Guajardo anoche. Es decir, ellos tal vez no les dijeron y tal vez descuidaron negociar con sus interlocutores allá antes de su visita que no hubiera sorpresas de este tipo, pero el hecho es que hubo sorpresas y que no hay ninguna garantía que no vuelva a haber otra sorpresa o sorpresas en los cinco o seis días entre ahora y el día 31, cuando vaya el presidente Peña a Washington o incluso al día siguiente o dos días después. Parece ser que es imposible negociar estas cosas con Trump por ahora. No se pudo, cuando vino a México y después fue a dar su discurso en Phoenix, no se pudo con Videgaray y Guajardo ayer y antier y por tanto existe el peligro de que no se pueda tampoco con Peña. Y segunda razón, Pepe, hay que encontrar la manera de mostrar el disgusto de México, no sólo por la construcción del muro y el decreto sobre las deportaciones y el final de la política, según dicen ellos, yo no creo que sea tan fácil, pero en fin, de capturar y liberar o catch and release, el disgusto de México por este acto ofensivo de anunciar todas estas medidas, estando los negociadores mexicanos en Washington, justamente. Bueno, pues de las formas más baratas, por así decirlo, menos costosas, más sencillas, con las que contamos ahorita nosotros en México para mostrar nuestro disgusto, es cancelar esta visita del presidente Peña Nieto a Washington, que de cualquier manera nunca me pareció una gran idea, Pepe. Ahora, Jorge, ¿no consideras tú la posibilidad de que en caso de que el gobierno de la República decida cancelar la visita presidencial a Washington para el martes de la semana que viene? ¿Generaría esto una mayor incertidumbre? Y, por supuesto, repercutiría de manera inmediata en mayor volatilidad del peso mexicano frente al dólar y todo lo que esto conlleva, incremento en precio de combustibles, incrementos en cascada conectados con este tema, en fin, ¿no sería peor, no sería mejor un punto medio entre la sumisión, sin la sumisión, pero tampoco con la confrontación? Bueno, Pepe, siempre hay esa esperanza y siempre habrá la posibilidad de calcular que el efecto de una medida de cierto, de mostrar cierto rechazo, cierto disgusto, cierta firmeza, pues no tiene consecuencias muy graves. A mí me parece que ahorita cancelar la visita tampoco tendría efectos enormes sobre el tipo de cambio y tampoco puede decir, digamos, poniendo la política exterior y toda esta negociación tan compleja sobre el TLC, sobre migración, sobre el muro, sobre todo esto, al servicio de las variaciones que al final del día tampoco son tan grandes del tipo de cambio. A lo mejor tiene que entrar Banco de México un par de días para estabilizarlo si es que hubiera esa volatilidad que tú dices, pero me parece que la decisión debe ser más bien si esta es la mejor manera de mostrar el disgusto mexicano por lo que le sucedió a Videgaray y a Guajardo ayer y hoy, y si esta es la mejor manera de evitar un nuevo peligro, una nueva celada, porque yo creo que esto fue intencional en Washington. No puedo concebir que Trump y Kushner, su yerno, no supieran que iban a estar Videgaray y Guajardo en Washington el día que anunciaban todas estas medidas. No es imaginable. Pues bueno, ¿cuál otra tienes para evitar que esto suceda? ¿Le vas a creer a Kushner si te dice, te prometo que mi suegro no va a decir ninguna barbaridad, ningún disparate, de aquí al miércoles o jueves de la semana que entra? No se puede prometer lo imposible, Jorge. Pues no, pues no. Entonces, mejor nos esperamos, vámonos con más calma, vámonos a esperar que el Departamento de Estado entre en funciones realmente, entre protocolo, entre consejero jurídico, entre todos estos, para que se negocie esto de burocracia a burocracia, quién va a hablar, dónde van a hablar, conferencia de prensa, con preguntas, sin preguntas, con declaración, sin declaración, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso esperar a que ellos estén listos y por lo pronto mostrar nuestro disgusto. Me encanta esta idea. No, ¿tienes otra mejor? No, ¿tienes otra mejor? No, todos nos esperamos.